¿Qué es una bomba de presión de 1700 libras de presión? Una bomba de presión de 1700 libras de presión que por default con un motor de 4 le daría suficiente fuerza a la bomba. La bomba trae pistones de cerámica, es una hidrolimpiadora, trae un motor bridge de 7.5 caballos para su inicio de encendido, trae su ahogador, aquí está normal, se pone su ahogador hacia el lado opuesto, aquí mismo lo marca, se abre la llave de paso de gasolina, se pone un poquito en velocidad para que la máquina automáticamente jale. Por el otro lado te puedes percatar, donde trae la bomba, trae 3 válvulas check, 3 válvulas check y trae 3 pistones de cerámica. Esta bomba tiene una capacidad, aquí trae su mirilla de aceite, tiene una capacidad de 1700 libras de presión. Trae su tapón, trae normalmente aceite del 40, del 30 al 40, dependiendo la zona donde esté, si es fría o cálida. Este, normalmente se ocupan para lavar, este, establos, para lavar automóviles, para lavar los corrales de, tanto como de cerdos, vacas, etc. Su operación es la siguiente, se pone en, ya sea en el ahogador, se acelera un poquito, ya está su llave encendida y se le da el crán necesario, ¿no? Automáticamente, trabaja. La polaca. Hola, ¿no? Buenas. ¿Qué? Buenas. ¡Suscríbete! 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 Esta es rotativa, básicamente la lanza es rotativa y hace, va siendo diferente, va entrando en tres partes, en tres pausas para que haga una limpieza mejor. La parte donde está el aceite, poco a poco la empieza a desaparecer. Se puede percatar acá, donde va limpiando por la rotativa que tiene. Tres, M slipping epsilon, la empieza a aparecer hasta el poquito, ui y Sarga. ¡Suscríbete! Nacional y Fatima.. zábait, sino un mercado más espectáculo en los metros… Otravés de la mano, que fue cont11. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta parihuela es eléctrica, el consumo de agua lo agarra realmente del pinaco o de un hidro y es donde le da. La presión que tiene es muy importante, ¿por qué? Porque la máquina viene a 6.2 litros por minuto a una presión tentativamente de 1200 libras. Vamos a verla operando. Trae su pistola regulable. Vamos a ver operar la máquina. Trae una pistola de largo alcance que es regulable. Y trae una presión como les comentaba. Ahora lo vamos a ver en una madera que es donde se ve básicamente como raya la misma presión. Vamos a ver. 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 Unas ventajas que tiene la máquina es que esta es de largo alcance. Aguanta la presión más larga y es regulable. Como la anterior, también trae demasiada presión y lo vamos a percatar en la pared. Vamos a ver. 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 El aceite. Listo, aproximadamente llega... Con viento a favor. 10 metros. Esta es la llanta como lo dice. La llanta como lo dice.